ponga en su buscador la palabra ok mora trucking y así consigue nuestro canal puede suscribirse si gusta y activar la campana de notificación para cuando yo suba un vídeo también puede explorar nuestro contenido dándole por aquí a vídeos busca el vídeo que guste y también puede darle aquí debajo del vídeo a más aquí encontrará nuestro grupo de telegram instagram facebook y twitter también si quieres aplicar para uber y lift aquí te dejo dos links en separado también puedes hacer cualquier comentario que desees y te contestaré en segundos gracias bueno a la hora de muchas acciones de ustedes cambiar su aceite ustedes tienen que tener bien claro cuál es la numeración del aceite que usted necesita en su carro por ejemplo aquí vemos varias numeraciones 0 20 5 doble 40 vemos también 0 40 vemos por aquí la 0 30 vemos 5 30 y dependiendo como ustedes saben la numeración que lleva su vehículo es la adecuada por ejemplo el carro mío en este caso el carro mío tiene más de 75 mil millas y aquí dice que es para millaje alto ese aceite es recomendable o sea es el que yo usaría para mi carro para la protección de mi carro para el cambio de aceite y tiene un precio de 27 dólares con 47 centavos entonces este galón yo me lo llevo dice aquí que dice 5 cuartos 4 puntos 73 litros yo voy a tomar este galón y me voy a llevar el mismo pero en un galoncito más pequeño entonces lo cogemos este es la marca que a mí me gusta la móvil one en la que uso para mi carro aquí está valvolín aquí está castrol como ustedes pueden ver aquí debajo fíjense está valvolín también y así ustedes van viendo tienen que fijarse bien porque cada bote de aceite dice muchas cosas las cuales son necesarias a ver por ejemplo si nos fijamos por aquí en la parte de atrás de estos galones de aceite vamos viendo que nos dan unos códigos los cuales también podemos chequear pero ya eso es un poquito más técnico hay unos unas normas que a veces los manuales de nuestros carros exigen para poner los aceites entonces nosotros vamos viendo por ejemplo estos códigos aquí se aparecen en los manuales de nuestro carro serían mejor y serían el adecuado para ponerlo en nuestro carro eso hay que tenerlo bien pendiente ahí si ustedes se fijan por aquí tenemos ya lo que es los cuartos de galón verdad estos son los los que llamamos nosotros un cuarto dos cuartos como ustedes pueden ver aquí por ejemplo ya yo encontré el mío mi carro lleva el 0 20 fíjense aquí el sticker aquí alto millaje entonces este el aceite que yo me voy a llevar porque recuerden que cogí el mismo móvil one que es este el galón pequeño lo cogí por si acaso pero en realidad no es necesario con el grande basta porque es lo que necesita mi carro solo el galón grande cuesta siete dólares entonces si calculamos 27 más 7 viene siendo como unos 35 dólares ahora de buscar el filtro del aceite aquí en walmart hay máquinas las cuales por ejemplo tú puedes buscar el modelo de tu carro fíjense aquí por ejemplo aquí dice de la hasta la vez sea la de mi carro es onda verdad entonces yo me voy por la h fíjense aquí la h le doy aquí a la h miren onda donde me sale busco onda miren el año donde me sale busco 2018 acuerda el 2.0 litros aquí me sale la opción donde me pregunta si es el filtro de aire el filtro de aceite o filtro de cabina yo le voy a dar al filtro de aceite aquí me va a mostrar a mí las marcas que tienen aquí ellos de venta verdad entonces dependiendo la marca que a ti te guste o la que vayas a buscar específica ya puedes seleccionar por ejemplo me gusta la móvil one entonces me está dando el código yo le tú le tira una foto para que no te pierdas tú dices el móvil one el código es m1 guión 11 0 a su te va buscando el m 11 0 a y lo va buscando por aquí todo esto son filtros bueno eso es un filtro de cabina ellos son filtros de cabina pero los filtros de aceite mírenlo aquí donde está entonces yo me voy por el aquí por el móvil one fíjense que están organizados por marcas entonces ahí uno se va dando cuenta de por dónde es que hay que buscarlos en este caso yo no lo voy a seleccionar porque ya mi mecánico lo tiene en el taller pero esa máquina ayuda bastante a tu seleccionar el filtro y si se fijan aquí están las marcas de filtro del aceite del carro como también usted puede buscar filtro de aire que es el que va adelante del capó del carro y también los filtros de cabina esa máquina usted la va a usar para todos esos fines a la hora de que necesite los filtros de su vehículo ya sea de aire ya sea de cabina y ya sea de aceite recuerden siempre seleccionar usted no puede hacer por usted mismo entonces usted se ahorra un dinero comprando su aceite en walmart en walmart principalmente porque en oro son estos aceites salen más caros más costosos y selecciona su aceite a su gusto la marca que le guste a usted y también le pone el aceite que lleva su carro usted puede hacer las cosas por usted mismo y se viste al gastar un dineral en el taller si ustedes se fijan por ejemplo aquí también tienen ellos un embudo por si lo quiere comprar para echarle el aceite tú mismo por si lo harías en tu casa este embudo te ayuda a que cuando vayas a echar el aceite de en el carro no se derrame el aceite en el carro en el motor y este filtro que cuesta unos dos dólares con 48 centavos te ayudaría también en lo que es echar el aceite pero cuánto cuestan los filtros porque no les he mostrado el precio todavía no les he mostrado el precio los filtros van el precio depende de cuán tan buenos sean de cuán de marca sea entonces usted va viendo aquí que tenemos los filtros móvil one son más o menos de nueve dólares cada uno entonces si buscamos unos filtros un poco más barato de esta marca vemos que ya baja el precio a 6 dólares y van bajando y así sucesivamente hay marcas que son más baratas que otra como en todo fíjense aquí 6 dólares más aquí 8 y aquí 9 entonces la marca es la que usted elija al prince al final pero a mí me gusta la móvil one porque está garantizado está comprobado que esa marca no falla así que ahora vamos para el taller vamos a pagar y vamos para el taller a cambiar el aceite aquí mi tablero muestra un 10 por ciento del aceite lo cual nunca debe pasar mi carro siempre me da la alerta cuando está en un 15 pero yo nunca lo dejo bajar al 15 mucho menos al 10 siempre lo cambio cuando tengo un 30 por ciento entonces qué pasa nosotros no podemos dejar nuestro vehículo bajar principalmente los taxistas porque nosotros andamos con el carro prendido cuando andamos trabajando entonces ese semillaje hay que sumarle un poquito más de el rendimiento del aceite entonces qué pasa por ejemplo los talleres nunca debemos descartar lo siempre tenemos que tener nuestro mecánico de confianza eso es algo normal aquí vamos sacando el aceite fíjense que negro está el aceite y aguado porque ustedes saben que el aceite se mezcla con la gasolina entonces se vuelve un poquito aguanoso y eso es lo que maltrata nuestro motor entonces qué pasa si por ejemplo yo sacando los cálculos aquí de el aceite el embudo y el filtro me da un total de 39 dólares con 92 centavos bueno 40 dólares los talleres cobran por este servicio poniendo todo ello unos 90 dólares de 85 a 90 dólares es que cobran estos talleres algunos te pueden cobrar hasta 100 por un aceite sintético premium como el que yo compré que es un aceite bueno totalmente bueno entonces qué pasa usted puede evitar el pagar o ahorrarse usted puede ahorrarse 50 dólares si hace el cambio de aceite usted mismo eso usted lo puede hacer en su casa como tengo muchos amigos que cambian su aceite ellos mismos se evitan el gastar 50 dólares más los cuales se los ahorran hay muchos talleres que te pueden cobrar un precio de 35 30 45 50 dólares pero por aceite que no es sintético por lo que le llamamos aceite de tanques tienen que tener mucho ojo con eso a veces usted va a un taller y el taller lo que hace que entra a tu carro tú no lo ves y no le ves el aceite que le han puesto tú no sabes si es sintético o no y ellos te cobran en base a lo que ellos crean te pueden estar engañando no sabes si fue sintético que te pusieron o si fue regular y por eso a veces hay talleres que te cobran de 30 35 40 dólares 50 pero por el aceite que no es sintético sino por uno que ellos compran que es de tanque entonces ojo al dato siempre hay que tener su mecánico de confianza siempre tenga eso pendiente yo por ejemplo este en este caso simplemente le lleve el carro a mi primo que tiene un taller tengo dos primos que tienen su taller práctica prácticamente aquí estamos retirando el filtro él me va a cambiar el filtro me va a poner un filtro uno que él tenía en el taller porque yo en realidad el filtro no llegué a comprarlo pero yo saqué en el total lo que se iba a llevar en filtro aceite y embudo por si usted desea hacer su cambio usted mismo en este caso aquí yo no tendría que pagarle más que el filtro a él entonces usted se evita el gastar 50 dólares más haciendo el cambio usted mismo en su casa pero muchas mujeres a veces como no saben de mecánica ni nada nada de eso necesitan ir a un taller entonces lo que hago próximo aquí es que reinicio el contador de mi carro como estoy viendo poniendo aquí en la pantalla y simplemente reiniciando el aceite de motor ya ponemos el carro en un vez de un 10% lo ponemos en el 100% y ya comienza el contador a arrancar de nuevo gracias chicos por ver mi vídeo espero le haya ayudado ya saben se pueden ahorrar un dinerito haciendo esto espero que les haya quedado claro todo máximo morado que mora troking nos chequeamos hasta luego